¿En qué punto está el conflicto? Bueno, pues está en un punto muy malo, ¿no? Pero eso no es ninguna novedad, porque nunca está en un punto bueno desde que se creó el Estado de Israel en el año 48, ¿no? Yo creo que en este momento la situación es particularmente peligrosa porque hay un riesgo evidente de extensión del conflicto, porque las víctimas civiles y militares, pero en fin, las víctimas en general han alcanzado una proporción realmente espantosa. Se puede hacer la guerra, uno tiene derecho a la legítima defensa, pero tiene que hacerlo dentro de ciertas normas, ¿no? Y esas normas, pues parece ser que no se están respetando. En cualquier caso, esto viene de muy atrás, ¿no? Esto viene de la época, pues en fin, desde David y Goliat, que es la historia contada ya por los israelíes en aquella época, ¿no? Pero viene de muy atrás, ¿no? Yo creo que en este momento lo que ha sucedido es que los palestinos han visto que la guerra de Ucrania arrinconaba su asunto, su caso, ¿verdad? A las últimas páginas de los periódicos, los acuerdos Abraham rompieron algo que es muy importante, que es el derecho que los palestinos tenían sobre el establecimiento de relaciones, un derecho de veto, tácito, ¿no? Sobre el establecimiento de relaciones por parte de Israel con países árabes y cuando se ha puesto en el tablero, por parte de Biden, la posibilidad de que normalizara relaciones con Arabia Saudí, Arabia Saudí es el gran líder del mundo sunnita, han dicho, bueno, esto no puede ser, hay que hacer algo. Y lo han hecho mal, lo han hecho muy mal, porque no es así que nos hacen las cosas, pero lo cierto es que han puesto su problema otra vez en el centro de atención mundial.